Cuando estoy contigo Se me mueven los pies Creo que estoy en Jamaica Y quiero bailar reggae Yo quiero bailar reggae Yo quiero bailar reggae Yo quiero bailar reggae Yo quiero bailar reggae Así, así Como te gusta a ti Yo quiero bailar reggae Yo quiero bailar reggae Yo quiero bailar reggae Así, así, como te gusta a ti Yo quiero bailar reggae Mueve tu cintura, mueve los pies Mueve tu cabeza, muévete al revés Salta bien alto, ponte de pie Bala con el ritmo, ritmo de reggae Hacia un lado, hacia el otro Hacia un lado, hacia el otro Alza las manos Alza las manos Salta bien alto Salta bien alto Así, así, como te gusta a ti Yo quiero danzar de mí Yo quiero danzar de mí I wanna dance reggae I want to dance reggae Llevé, dancé, reggae Llevé, dancé, reggae Yo quiero bailar reggae Yo quiero bailar reggae Así, así, como te gusta a ti Hey